Bueno, hemos llegado a los 431 kilómetros, 430, 431 a bordo del Maclep, estamos a 431 kilómetros por hora, solamente 7 minutos hace este tren bala, a una distancia de 35 kilómetros del aeropuerto de Shanghai, ahí empieza a disminuir la velocidad, porque ya vamos a llegar del aeropuerto de Shanghai al aeropuerto, a la ciudad de Shanghai, del aeropuerto de la ciudad de Shanghai, ahí lo tenemos. ¡Qué maravilla! Tecnología alemana, Siemens lo hace, ahí estamos, va bajando la velocidad, maravilloso, la gente se toma fotografías, miren. ¡Supersónico! Aquí en Shanghai.